A su vera soy un niño Pa' todo el mundo eres la vieja, te llamas Rosa, Manuela, Rosario, Regla o Pilar Tu vida es una novela que anda buscando el final No me empieces a contar, señora, de aquellos tiempos del lavajero y la calle Hay que hacerte un monumento y nadie te ha hecho nada Tienes la gloria a ganar, colores Ana María, Carmen, Concha o Soleá Qué guapa estás todavía con tu cara a escamondar No hace falta preguntarte ni tu nombre ni tu edad Déjame que yo le cante a tus manos a rogar Nunca fueron a la escuela, apenas saben de cuentas Ni aprendieron a jugar Tus manos son dos leyendas y nadie te ha dicho nada Tu vida fue siempre igual Y algo FIFA y escalera De rodillas en callar Tus manos son pa' cogerla Y besarla sin parar Tu nombre suena, ¿verdad? Teresa, Juana, José, Farrafa y la Oscaría Déjame ver la belleza de tus manos a rogar ¡Gracias! 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 Dicen que andamos perdidos en los tiempos que vivimos Y que los hombres de antes no se ponían zarcillos Los piropos en la calle dicen también se han perdido Que ya lo viejo no vale Que se siembra un arbolito y aunque se riegue el barbecio Hay que ponerle un palito que crezca firme y derecho Y que un chiquillo es lo mismo Me mostró su vida entera cuando no apostaba nadie Con mi nombre clavó una bandera Ese que va por la calle con setenta primaveras ¡Gracias! ¡Gracias! A ese del pelo blanco Le debo lo que luchaba Él se quitó de sus labios lo que a mí se me antojaba Y se reventó los brazos pa' que el pan no me faltara Por eso lo quiero tanto Me enseñó Me enseñó que la palabra en un hombre es lo primero A decir las cosas claras A ser sencillo y sincero Y que en una sola mirada Me mostró su vida entera cuando no apostaba nadie Con mi nombre clavó una bandera Ese que va por la calle con setenta primaveras ¡Gracias! Engadina Si al final terminamos, hoy todos emocionados Silvia ¡Buenas noches de llanto! ¿Cómo estás? Muy bien ¡Gracias!